¡Voy por Colombia! ¡Voy por Colombia! ¡Voy por Colombia! ¿Estás listo? ¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Voy por Colombia! ¡Voy por Colombia! ¡Pres, 2, 1! ¡C카면! ¡Voy por Colombia! ¡Voy por Colombia! 3, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 3, 2, 1 Cambio A Oika, en tu ultimo round Saca toda la estillería pesada Demuéstralo Es eso No 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 3, 2, 1 Cario 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 ¡Pero bien! ¡No, no! ¡Pero bien! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Lo siento muchísimo! ¡Quiero mucho calor para Boyka! ¡Mendrilla! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pero bien! Javi, lo siento mucho por estar sentado ya ahora mismo Javi, Boyka se lo lleva Boyka se lo lleva Boyka se lo lleva ¡Voyka se lo lleva! ¡Pero bien! ¡Oh, mi bebé! ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero ser un gran saludo! ¡Vamos, Zoixas! Gracias por ver el video.